En el mundo de la química de piscinas, el pH es el yin y el yang, la luz y la oscuridad, el ácido y la base. pH es una danza continua entre hidrógeno y la alcalinidad. Es tanto un equilibrio como conflicto expresado en una escala logarítmica entre 0 y 14, con 7.5 considerado neutral. Por encima del 7.5 y el pH, se considera básico, debajo de eso y es ácido. Cuando el agua es básica o alcalina, puede causar nuvedicidad. Cuando se vuelve ácida, es probable que el agua dañe el yeso y otras cosas que toque. Es por eso que probar regularmente el pH de su agua es una buena práctica. Es importante mantener equilibrio en el agua de la piscina. De lo contrario, es casi imposible mantenerlo seguro y limpio. Si tiene más preguntas sobre las químicas de agua, no dude en ponerse en contacto directamente con HASA. Hola, este es Víctor Lallina. Si necesitan más preguntas, visítenos en www.hasapool.com. ¡Gracias!